¡Un saludo para los pregoneros! Si es desagrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a sábado 25 de junio del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, la verdad hay que hablar con seriedad ante esta situación porque yo creo que todos lo que queremos es tener un partido fuerte. Queremos un partido, pues obviamente que represente el objetivo que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la transformación. Desafortunadamente, empiezan problemas internos y ahora vean ustedes qué es lo que se está solicitando. Hubo una reunión y aquí se los voy a comentar. No permitiremos, fíjense ustedes, el atropello de los principios fundacionales del partido de Morena. Convención Nacional Morenista, esto había ocurrido el día de ayer. Se reunieron en el Club Periodistas de la Ciudad de México, de las delegaciones de la Convención. Miren ustedes, el detalle es que no hay que permitir que haya este tipo de rupturas, sobre todo, que todo esto sea bien aclarado, porque sabemos que esta situación la puede utilizar la oposición para poder atacar. Si bien hemos visto, ellos andan muy mal ante la situación que hay entre esta coalición y lo que vienen perdiendo. No hay que dar pie a que ellos puedan utilizar cualquier estrategia, cualquier argumento, para poder atacar. El día de ayer, fíjense ustedes, se había convocado, se reunieron en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, delegaciones de la Convención Nacional, provenientes de las 32 entidades federativas, para emitir un pronunciamiento conjunto sobre la situación que guarda el partido. Las y los participantes de la conferencia de prensa, expresaron su repudio unánime a la redacción antidemocrática y antiestatutaria de la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. Se solicitó la renuncia inmediata del presidente y de la secretaria general del partido por traicionar a la militancia e intentar dar un golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder. Se emitió un exhorto a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SEM a que rectifiquen de inmediato la convocatoria para garantizar un proceso legalmente válido que garantice los derechos de la militancia. Se anunció el emprendimiento de diversas acciones jurídicas con el fin de obligar al SEM a emitir una nueva convocatoria apegada a los estatutos del partido. Se emitió y se dio lectura la convocatoria a la Segunda Convención Nacional Morenista al celebrarse el domingo 21 de agosto en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, donde se buscará reunir a todas las bases del partido a nivel nacional con el objetivo de rectificar el rumbo del movimiento a favor de la defensa de los principios fundacionales de no mentir, no robar y no traicionar. Fíjense ustedes, porque hemos visto que hay ahí una riña, una ríspida fricción ante esta situación, a lo que nosotros, pues obviamente, como algunos militantes de Morena y hoy otros que queremos la verdad y deseamos que este partido cada vez siga creciendo más, porque estamos convencidos que es un partido que nos puede llevar a la transformación. Es un partido que sabemos que el presidente de la República luchó bastante para estar en donde se encuentra y la verdad hay que ver quién lo puede liderar de una manera que sea digna. Empiezan las disputas de poder, lo cual pues obviamente no debería ser así porque es un partido que debe dar ejemplo a los demás. Además, ¿qué es lo que están solicitando? Vean ustedes, el que tomó la palabra de inicio fue John Ackerman, quien leyó todo esto que les voy a presentar a continuación, todos los puntos, todo lo que están diciendo sobre Mario Delgado y la secretaria Citlaly Hernández, ante lo que está ocurriendo en el partido y lo que se pretende hacer. Escuchen, obviamente todos podemos dar nuestro punto de vista, de eso se trata, pero yo creo que lo que queremos todos es evitar ríspida entre el partido, que se llegue y se respete realmente los estatutos y obviamente todo ello para que se pueda conducir bien. Porque la ciudadanía está haciendo su labor, está haciendo pues obviamente su trabajo, que es pues obviamente alzar la voz, creemos en el partido, creemos en los candidatos, creemos en esta cuarta transformación y pues lo mínimo que deben hacer los que están pues ahora sí que arriba, liderando el partido, pues es simplemente seguir los lineamientos y que se haga conforme a lo establecido. Escuchen ustedes. Y sus exigencias. Ah, mira, tenemos aquí junto a mí un distinguido invitado, muy importante que lo hemos mencionado, Carlos Figueroa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Él y Hortensia Sánchez, los únicos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que no respaldaron esta convocatoria al Congreso Nacional. Vamos a... Un aplauso para él. La convocatoria al tercero, tercer Congreso Nacional Ordenario de Morena, tiene la clara intención de consolidar el control autoritario de la cúpula del partido y desaparecer a la militancia más digna y congruente que lo construyó. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria general, Citlaly Hernández Mora, vergonzosamente se empeñan en aferrarse a sus puestos y buscan utilizar el justo reclamo de las bases a favor de la celebración de un Congreso Nacional para atropillar los derechos de los militantes fundadores, acallar la disidencia y efectuar una purga ideológica al interior del partido con el fin de imponer un pensamiento único al más fiel estilo de los institutos políticos del viejo régimen. Todos sabemos que los actuales presidentes y secretario general, secretaria general del SEM, no fueron electos por la militancia, sino impuestos por una corrupta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mandató encuestas conducidas por el Instituto Nacional Electoral ambas instituciones al servicio de nuestros adversarios. Dice el sabio refrán, o todos coludos o todos rabones. Si se van a renovar los liderazgos de Morena, tendrían que renovarse absolutamente todos los cargos, tal y como lo mandata nuestro estatuto. hágase la ley, pero los bueyes de mi compadre parecen decirnos Mario y Citlade. Habría que recordarle a la cúpula que Morena es un partido movimiento y que la militancia no permitirá la violación de nuestros documentos básicos. En general es indignante atestiguar como paso a paso la cúpula de Morena sacrifica los principios fundacionales de no mendir, no robar y no traicionar que dieron vida al movimiento. Mareada en su tabique de poder, la dirigencia actual se aleja cada vez más de las bases y se limita a utilizar el aparato partidista para repartir cargos, prebendas y privilegios de acuerdo con sus intereses particulares. El contenido de la convocatoria al tercero Congreso Nacional Ordinario constituye la gota que derrama el vaso de la indignación de la militancia fundadora de nuestro partido movimiento. Esta convocatoria no solo propone la elegante de los actuales presidentes y secretaria general en sus puestos, sino que también implica la cancelación de los derechos de los militantes fundadores y da pie a un asalto al partido por grupos corporativos y clientelares de diverso signo, especialmente los pendientes del defenestrado partido revolucionario institucional, el moribundo partido la revolución democrática y el inmoral partido acción nacional. Ello por medio de la artimaña de una afiliación inmediata in situ abierta a cualquier ciudadano que acuda a los congresos estatales distritales programados para el 30 y 31 de julio. Este elemento de la convocatoria garantizará que será el acarreo y no la voluntad de la militancia lo que determina el resultado de los congresos distritales en franca violación al artículo 24 del estatuto de Morena que indica que el padrón debe ser mínimo 30 días antes de los congresos distritales y en abierto desacato de las sentencias del tribunal electoral dentro de los expedientes sub JDC 1573 2019 sub JDC 1670 2020 que ordenan al partido a cito realizar las acciones pertinentes para generar un padrón de afiliados cierto seguro y confiable de consumarse esta treta estaremos experimentando las olimpiadas de la corrupción del clientelismo y del corporativismo en el seno mismo del partido de la cuarta transformación además de acuerdo con la convocatoria del tercer congreso ordinario los congresos distritales marcados por el estatuto no serán en realidad congresos ya que bajo el contexto del pretexto la pandemia del COVID la convocatoria ordena a los militantes a retirarse inmediatamente después de emitir su voto es decir jamás se abrirá un espacio para el debate o la discusión de las candidaturas sino que solamente habrá una pasarela de votantes cancelando así el derecho de los militantes para participar en un congreso tal y como lo indica el artículo 24 del estatuto pero quizá lo más preocupante son los ominosos nubarrones de fraude electoral el proceso de preparación del congreso nacional será controlado en todo momento por una comisión nacional de elecciones plenipotencial bajo el control directo y personal de los mismos Delgado Carrillo y Hernández Mora ellos serán quienes decidan las candidaturas para los congresos distritales nombre a los presidentes de los congresos cuenten los votos y determinen los ganadores tal como lo han hecho en todos los procesos electorales internos del partido resulta evidente que no podemos confiar en un proceso de supuesta renovación partida conducida por los mismos que se niegan a renovarse recordemos que uno de los múltiples logros del gobierno de Andrés Manuel López ha sido en delito grave los delitos electorales tales como el acarreo la compra la acción del voto la manipulación de los resultados electorales quien fomente o permita la reproducción de estas prácticas al interior del partido no sólo debe ser expulsado de Morena sino también llevado a las autoridades correspondientes en estricto cumplimiento del ejemplo y las instrucciones del presidente de la república por estos y otros motivos que estarán expuestos aquí por los compañeros delegaciones de los diferentes estados aquí en esta conferencia la convocatoria al tercero congreso nacional ordinario de Morena incumple con los principios básicos de legalidad democracia honestidad ética y decencia políticas que dieron origen y constituyen la razón de ser de nuestro partido movimiento es por ello que anunciamos y proponemos las siguientes acciones por parte de la militancia y de la ciudadanía en general punto uno punto número uno solicitamos la renuncia inmediata de Mario Delgado y Citlaly Hernández Mora por traicionar a la militancia con la emisión de una convocatoria a modo que lejos de empoderar a las bases o fomentar la democracia interna constituye un golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder dos emitimos un exhorto a las y a los demás integrantes del comité ejecutivo nacional a que convoquen de manera inmediata a una sesión extraordinaria del CEN para rectificar los elementos más nocivos e ilegales de la convocatoria antes de que inicie el proceso de renovación de los órganos internos de nuestro partido del partido que muchas y muchos de nosotros fundamos tres exigimos nuestro expresamos nuestro enérgico respaldo a todas y cada una de las acciones legales que han emprendido diversos militantes consejeros del partido exigiendo la modificación del contenido de la convocatoria a favor de la legalidad estatutaria y los derechos de los militantes número cuatro invitamos a todas y todos los que pensionistas a que ratifiquen de inmediato sus afiliaciones al partido y que se inscriban masivamente como candidatos a consejeros distritales para asegurar la posibilidad de alguna representatividad democrática dentro del tercer congreso nacional ordinario en caso de que los tribunales avalen la amañada convocatoria debemos organizarnos y unirnos para organizar que sean electos y electas la mayor cantidad posible de militantes de CEPA que han hecho suyos los ideales y los principios fundacionales de nuestro movimiento propuesta cinco llamamos a todas las bases del partido y a todos los ciudadanos afines a los postulados de la convención morenista a que conformen brigadas casamapaches convencionistas en los trescientos distritos federales del país con el fin de inhibir documentar denunciar y llevar a la justicia a quienes cometan prácticas ilegales de acarreo compra y coacción del voto o manipulación de resultados electorales para realizar esta labor los militantes podrán permanecer dentro de los centros de votación durante el desarrollo de la jornada ya que la observación electoral es un derecho constitucional y en función de esta propuesta todos sabremos de movilizarnos emitimos la convocatoria para la segunda convención nacional morenista que tendrá lugar el domingo veintiuno de agosto en el monumento a la revolución cuyo propósito es reunir a todas las bases del partido al nivel nacional con el fin de rectificar el rumbo de nuestro movimiento partido a favor de la defensa de los principios fundamentales de no mentir no robar no traicionar hasta que la dignidad se haga costumbre con el pueblo todo sin el pueblo nada hasta la victoria siempre viva morena viva morena pues ahí está señores dejé correr todo lo que estaba argumentando ante esta reunión lo que buscan es que se hagan pues obviamente elecciones conforme a los estatutos y ustedes escucharon buscan la renuncia inmediata de Mario Delgado y Citlaly Hernández nosotros pues obviamente lo que queremos es que las cosas se hagan bien ojalá y pues se llegue pues a un acuerdo que se platique como debe de ser que se hagan las cosas como deben de ser y sobre todo que no haya una división interna yo creo que eso nadie lo quiere y sobre todo esto lo aprovechan en los partidos de oposición nosotros lo que buscamos es la unidad esa unidad que nos haga seguir pues obviamente ganando gubernaturas presidencias y pues que se hagan las cosas bien independientemente les digo de los ahora sí que roces que haya pues yo creo que lo que importa aquí es el partido pueden dejar sus comentarios que opinan de esta situación obviamente todos son muy bien recibidos y sobre todo respetados el caso aquí es obviamente llegar pues a una retroalimentación un diálogo de qué es lo que ustedes opinan de esta situación nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito sábado servidor y amigo y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima